Tanto tiempo disfrutamos este amor Nuestros amos se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si dejaras mi presencia en tu vivir Bastaría con apresarte conversar Tanta vida yo te di Que por fuerzas tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, no lo buena Yo tampoco creo que otra cosa pueda dar Pasará más de mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor, la teneré Pero allá está como aquí En la boca llevarás sabor a mí No sé si tengo amor, la teneré For so long I have enjoyed your company If my soul cries out for more of you and me And I love my life, you see And I know you'll take with you a taste of me If you leave my love, I'd be shattered but agreed to be your friend For with you I've gone so deep and I know you'll take with you a taste of me I don't claim to want to chain you All I want's to hold you close and kiss your lips In this world are few possessions Therefore what is there but kindness I can give A thousand years, maybe more will surely pass I don't know if we've a love that's meant to last But wherever this life leads, yes I know you'll take with you a taste of me 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 Almost a couple years A taste of me Gracias.